Qué chido estar contigo, qué chido estar aquí, qué chido es conocerte y darte algo de mí, qué chido, qué chido. Qué chido es encontrarte, qué chido es tu mirar, qué chido es escucharte y hablar con la verdad, qué chido, qué chido. Y llegar al final y soñar. Qué chido cuando estamos en la casa, qué chido cuando hacemos el amor, qué chido es encontrarme con tu alma y hablar con tu corazón, qué chido platicarte de mi vida, qué chido yo también te escucho a ti, qué chido ver el sol de cada día, compartir y aprender de ti, de ti. Qué chido es la mañana, qué chido es despertar, qué chido está la vida, qué chido es respirar, qué chido, qué chido. Y llegar al final y soñar, qué chido cuando estamos en la casa, qué chido. Cuando hacemos el amor, qué chido es encontrarme con tu alma y hablar con tu corazón, qué chido platicarte de mi vida, qué chido yo también te escucho a ti, qué chido es ver el sol de cada día, compartir y aprender de ti, de ti. Porque al nacer, porque al crecer, porque al morir todo es vivir, no pienses más, no hay marcha atrás, puedes correr, volar, reír, soñar, sin pretensión, con decisión, vocación, llegar al punto en tu interior, para comprender, para entender, esas preguntas de tu corazón. Poder amar, tolerar, aceptar, aprender a perdonar, con alguien estar, hacer el amor, sentirte vulnerable, despertar tu pasión, la noche vivir, las netas decir, por los que ahora extrañas y que esperan por ti, bailar, cantar, soñar, reír, llorar, alguna huella en esta vida dejar, qué chido es vivir, qué chido es respirar, una canción, tener un buen libro leer, pintar, escribir, un buen amigo tener, por ti, por mí, por todos los demás, qué chido es compartir, qué chido es respirar, subir, bajar, el alma desnudar, volver a nacer, volverte encontrar, qué chido.